Mami, si no se duele de la panza de esa madre, se lo juro que no me dejo, que me haga, dale. Está bien, está bien. Bueno, gracias, que sí es concho. Gracias, toca, me toma, amor, por favor. Pero pensé en algo bonito, hermoso. Mami, mira lo que duele a esa madre. Bueno, pensé en Rodolfo. Bueno, en Sofía. Ay, 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 ahora sí me duele más. Ay, 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 gracias, concho. No existe una forma de hacer eso. Ay. Ay. ¿Por qué te has visto y todo el mío? Ay, no lo siento nada, en este momento. ¿Y mi esponjito? Ay, vea lo que me hizo. ¿Veas? Ay, mejor ni veo. Vea, 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 vea. No puedo ver. Ay, ya no siento ni la uña. Ay. Ay, te regaló un temblón. Ay, mira, yo pensé que tenía adentro, todavía. Así que no tengo un garcita. Qué raro, ¿señados? No me pegué el bo. No, hace raro lo había sacado. No, lo quiero. Porque huele feo. Porque ya tiene una de la mano. Entonces, mira lo que duele eso. Y ya tenía que ser hasta ahí. Y ya tenía que ser hasta ahí. Imagínate lo que le dolería si... Sí, en anestesia. Ya voy a cortar ¿Está bien? Ponle pausa